Le vamos a presentar ese corrido que todavía es el más reciente Quiero agradecer que hayan hecho éxito muchos de los temas de nosotros, así que gracias Vamos a cantar todos un tema de él, dame el tono Joaquincito Un saludo para el Chaco Pinta y Ovo Tiene una pala, tiene una pala Es un oscuro bateado, le emociono Yo no sé quién es su padre, pero sé que no estoy bien Ayer yo me ha colorado, por primera vez ganó Corriendo en una fuerteta, pero fino a lo mejor Los dueños de la pietita, daban besos por retos A mí esperando sus fuerzas, el carete demostró Y un recorrido por delante, luego fue y los alcanzó Desvistando los relojes, la carrera les ganó Hay rojo y su hermano, ya esperaron apagar Unas panitas de verdes, ni un soplón dejo de hablar Por lo que lleva el calente, te lo llevo a descansar A ver, y ahora sí hacemos el tema del reconocimiento Por parte del agente de la 9070 A ver, y ahora sí hacemos el tema del agente de la 9070 Había su turite en vender, la bolsera fue en dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificada en diez tiempos, el cual les puso el primer Tenía una lleno al azar, la trajeron por ligera Y al interno en la niñez, salen la puerta de afuera El rato y montó al cadete, y le tocó junto a la piel Quedó delante la yegua, y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete le alcanzó Y en el corazón en el cual, otra vez lo demostró En la cara de Michel, la banda se oye tocar Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de reír, la gente está celebrando